Si te enamoras de mi, debes saber que no podrás contar los besos Quiero que sepas que no perderemos tiempo pues con alguien con tus labios Quiero todos los excesos Si te enamoras de mi, vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme, deberás llorarme mucho Pues no me es algo tan fácil Si te enamoras de mi, debes saber que veo perfecto mi futuro Es que te enamoras de mi, me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi Te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser perco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mi, debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una gloria con los labios más bonitos Si te enamoras de mi, vas a pensar en este amor a cada instante Debes saber que si un día quieres olvidarme, deberás llorarme mucho Pues no me es algo tan fácil Si te enamoras de mi, debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mi, debes saber que veo perfecto mi futuro Es que tenerte a mi, me llenaría de orgullo Porque este amor sería completamente tuyo Si te enamoras de mi, te advierto que mis celos nunca me hacen caso Puedo ser perco y también exagerado Pero me entrego cuando estoy enamorado Si te enamoras de mi, debes saber que para ti sería exclusivo La única forma de que fuera infiel contigo Es que tuvieras una gloria con los ojos más bonitos Que tal amigos, muy buenas tardes Ya estoy iniciando este bonito programa Con un temazo de Beto y sus can... Ay, 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 Beto y sus canarios Si te enamoras de mi Este temazo de Beto y sus canarios Pues bueno, viene un programa muy bonito Porque les vengo a platicar muchísimas cosas sobre ellos Y muchas agrupaciones más Que estarán presentes este fin de semana Allá en Texas Donde vienen cosas buenísimas Unos bailazos que yo sí voy Yo sí voy ¡Saludos a Alex! Joel Hernández también Antonio Torres Germán Zamora Clara Jiménez Nuestra Clarita Y Guillermo Tomínguez Posado También un saludo muy especial Déjenles cuento que hoy me acabo de bañar Como pueden notar Para que vean que sí me baño Y que estoy luciendo esta bonita blusa De ropa artesanal Areza Ropa artesanal Areza Que es una marca de ropa muy bonita Vaquera y ropa artesanal Que nos está patrocinando este bonito programa Así como Marisol Boots Un saludo muy especial Que hoy se me olvidó mi tejana y mi sombrero Pero ya pronto los tendré en mis manos nuevamente A Marisol Boots Saludos muy especiales También para Mezcal Curicua Que ahorita se los voy a mostrar Y así como para la revista Prestigio Musical Que ya está la nueva edición aquí en mis manos Así es señoras y señores Nueva edición de revista Prestigio Musical Ya en mis manos Ya está aquí miren Se las voy a presentar Y pues bueno Lo que sí les quería presumir mucho Es esta bonita blusa Miren qué bonito Modelito Miren Ayuda mucho la silueta Es maquerita Así especial como para aquí Para Texas Me voy a cambiar de lugar Para que se aprecie un poquito mejor A ver Y voy a traer el mezcal ¿Quieren mezcal? Mientras los voy a dejar aquí con este temita De Beto y sus canarios En el aniversario de Gerardo Díaz y su jerarquía Cierren las puertas señores Cierren las puertas señores La agrupación más importante de Tierra Caliente Está aquí Los número uno Y sus canarios Diez docenas de rosas Y la banda de tu canto Te pido que perdones al que hoy te está cantando De Beto Y sus canarios Está llorando mi corazón Arrepentido por mi canción Desde el corazón de tierra caliente Desde el corazón de tierra caliente ¡Vamos, Michoacán, México! ¡México, México! Bien contentos Cantados con el artículo Para esta noche Ya listos Muchísimas gracias a toda la gente Con el apoyo Ahí está Beto y sus canarios Estará este fin de semana En Texas Fíjense nada más Va a estar en Austin En Houston En San Antonio A ver, ¿dónde más? Ahorita vamos a Vamos a seguirlos por todos lados Pero antes quiero presentarles Este nuevo tema Que es Señorita ST Lo más nuevo de Beto y sus canarios Está buenísimo Escuchen nada más Y qué mejor que con un buen mezcal Y qué mejor que mezcal Curicua ¿Qué pasó, mi chiquitita? ¿Qué pasó, cómo has estado? Pensabas que iba a morirme Porque me encuentro encerrado Pero Dios no cumple antojos Ni le hace los mandados Me porté siempre a la altura Creo que hasta me pasaba Te tenía como una reina Y aquí nada te faltaba Pero al mirarme he caído Te diste la retirada Siente los mejores viajes Ropa de diseñadores Muy bonita terminada Manejando tu ranch bro Yo sí te complace en todo Te di lujos Los mejores Ahí está Vacas que no dan leche Que no te ensucian el corral Adiós conmigo Y esto es Beto y sus canarios Lo dan República Dominicana Ese fue mi último viaje En Colombia me agarraron Como poder olvidarte Para mí lo eras todo Y hoy no quiero ni acordarte Te quise hacer una dama Ponerte en un pedestal Subirte hasta las alturas Y así es amigos Con este nuevo tema Señorita ST de Beto y sus canarios Pues vamos a comenzar Ya este bonito programa Ya dejamos que se conectara la gente Aquí tenemos los cubrebocas El mezcal curicua No puede faltar Patrocinador oficial De este bonito programa Así como Marisol Boots Nuestro patrocinador oficial Desde Austin, Texas La mejor tienda La más sortida Y con los mejores precios Es en Marisol Boots Así es que vayan a buscarla Ya les estoy yo siempre compartiendo No hay pretextos La dirección Para que estén muy al pendiente Y otro de los temas buenísimos Que tiene Beto y sus canarios Es que tenía que decir Y se dijo Y lo vamos a escuchar aquí de fondo Mientras Yo les estoy platicando más Sobre nuestra revista Prestigio Musical Y desápenme la de mezcal curicua Y pues ya está aquí La nueva revista Prestigio Musical Sexta edición Amigos y amigas Sexta edición Donde viene en portada El tigre y su banda Tierra Nueva Contraportada Las Gorrioncillas Miren que chula En el corazón de la revista Tenemos a Saúl Benítez Y su polvo Y así como él A muchas agrupaciones más Las entrevistas que vengo realizando En el largo camino De mi trayectoria Como conductora Locutora Entrevistadora Aquí a Flora Margo KM5 Esta agrupación De Dallas De Dallas, Texas Que está buenísima Esta agrupación Y anima Super bien su fiesta Aquí tenemos A Roy Cavazos Y el reconocimiento Del compositor Sireño Calvillo Sánchez Tenemos también Los ganadores De redes sociales En la más fregona Mex Los más populares Aquí a todos Nuestros corresponsables Y locutores De la radio revista Y radio revista La Raza Don Amex Y Prestigio Musical Aquí están Los compositores De México Ahí A este lado Quiero a todos Mis amigos La gente Que está Conmigo En las buenas Ese pedazo Me gusta mucho De la canción Fíjense Saludos para esos También Tanto comedia Nací Se tenía Que decir Y se los dije En la cara Y que suene bonito Y que se sigue Escuchando bonito Viveto Y sus canarios Aquí están Las perlas De uno De los mejores Mezcales Mezcal Curicua A este lado Quiero a todos Mis amigos La gente Que está Conmigo En las buenas Y en las malas A este otro Quiero a los Que andan Moray Que no más Lleva Y traen Y ni siquiera Me tragan Tampoco Me vean Así No tenía Que decir Y se los dije En la cara Tampoco Me vean Así Se tenía Que decir Y se los dije En la cara Esta canción Se llama Se tenía Que decir Y se dijo De Beto Y sus canarios Yo sé Que les está Gustando Estos temas La verdad A mí me encantan Porque Miren Son la Puritita ¿Verdad? Ahorita vamos A escuchar Otro temita Se llama El volado De Beto Y sus canarios Para ahí A todos Los que les queda El saco Pues que se los pongan Y pónganse a bailar Pónganse a disfrutar Saludos a María Jaime Mi querida amiga Buenas tardes ¿Cómo están? Oye ¿Dónde andas? Dame un tequila Un traguito De esa botellita Es mezcal Mezcal Curicua Uno de los mejores Mezcales De Michoacán No y si lo destapo Me lo termino Por eso Y déjalo Y déjalo Selladito Selladito Saludos a todos Mi gente hermosa Les pido Me le den like Me ayudan a compartir A comentar Este bonito programa Para que más gente Se entere de la música Los éxitos De Beto Y sus canarios Saludos a los cementeros De parte de Gerardo Ríos Con muchísimo gusto El ser del camino Bienvenido también El Carolina Morales Que sale Areza Alex Aguirre Saludos Nuevas López Saluditos Jesús López Arevalo Gracias Saludos hasta Ciudad Valles Saludos a San Luis Potosí México Para Jesús López Arevalo Para Chapis Y Omar Urquiza Mario Alberto García Duarte Cristian Ríos Yo quiero mezcal Dice Guillermo Nada te faltaría Siendo necesario Doy mi vida Ha salido el tema Que tus padres no te quieren Y el asociido Cuanto me quieren Yo tanto que quiero a su hija Puedo darme gusto de plazeres Multitudes de mujeres Y entre ellas te elegí En el mundo hay una sonrisa Que me huele y me aterriza Y si me respiro a ti Vamos a aventarnos un volado Sin calla y la yoga Si caes sol me das El sí Ahí están complacidos Con el volado de Beto y sus canarios Y bueno ahí está el saludito Para todos ustedes Gracias por comentar Por compartir Gracias a Tomás Mateo Bienvenido Y vamos a poderles a bailar Cisarita ponte a bailar Recuerden que me pueden seguir En www.lamastrelonamex.com Osorio Macedo Gracias Tomás Saludos desde Nueva York Princesa esta vez hermosa Gracias Ando un poquito desvelada Pero bueno René Benítez Gracias Alexito Jiménez Donato Zavala Esta canción me cayó como anillo al dedo Dice Chapi Sortado Orquiza Se tenía que decir Y se dijo Saludos a Chapi Y a su esposo también Omar Orquiza Andrés Tellez Fuerte Jiménez Una morisqueta Que rico Frijolitos Que hace chile de moscajeta Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch conociendo este programa y también para que conozcan la música de Betis y sus canarios, quien no la conoce ¿verdad? que está muy complicado que no la conozcan chúpele, chúpele con esa música y con esa tentación a un lado por Dios Alvarito Casas Antonio Alcalar Antonio Alcántar Manuel Mondragón tómale pues, dice Saludos a Fer Bernabé Morales Agustín Saludos hasta Huetamo Michoacán para Agustín Gómez bienvenido, Clarita Jiménez Ramón Acuña bienvenidos y ahí estamos escuchando mi último contrabando con Betis y sus canarios Irene Ramírez y aquí en www.lamastredonamex.com dicen Anitta ponte a bailar a ver vamos a buscar un tema de Betis y sus canarios para bailar a la gente que le gusta bailar me lo está pidiendo saludazos de este saludos una banda tierra escalante la de JC a ver a ver chécame bien cual quieres y ahorita te vamos a poner el temita para bailar no hombre si yo alcohol no necesito para estar alegre ahora si le echan poquito alcohol al fuego imagínese gracias gracias aquí estoy en www.lamastredonamex.com también y vamos a ver que temitas dice por tierra caliente puras que pegan Bali a mi me están pidiendo zapateados a ver vamos a ver que zapateado tenemos a ver recuerden que estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde cabina de la Mastredonamex su amiga Ana Sánchez como siempre transmitiendo la mejor música no que no vale y por qué se dan cuenta que soy de Michoacán ya son 11 12 13 14 15 personas que me dicen que si soy de Michoacán y yo les digo que este es el tema de tu reboso de Beto y sus Beto y sus canarios quiero decirte una cosa quiero que sepas que te amo por ser linda y primorosa y también quiero saber si es que me amas con locura que me digas mi dulzura si me has de corresponder ay, 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 ay seré dichoso cuando me tapes frieta del alma con tu reboso ay, 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 ay seré divinoso cuando me tapes frieta del alma con tu reboso con tu reboso con tu reboso pa' que te admire pa' que te admire la gente pa' que te admire la gente y más de China poblana con tus zapatos chillantes y yo vestido de charro nos veremos elegantes ay, 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 ay seré dichoso cuando me tapes frieta del alma con tu reboso ay, 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 ay seré dichoso cuando me tapes frieta del alma con tu reboso nos iremos a la feria a bailar a bailar o zapateado a compa de los guapagos con pasitos muy marcados o sándale negra linda entrégame tu querer mira que te quiero mucho ya no me hagas padecer ay, 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 ay seré dichoso cuando me tapes frieta del alma con tu reboso ay, 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 ay seré dichoso cuando me tapes frieta del alma con tu reboso ahí está ay complacidos definitivamente no lo mismo veinte que cuarenta eh ay, qué bonito qué bonito programa me encanta que me hagan sudar que me hagan eh, dar lo mejor de mí me gusta que que hagan que dé lo mejor de mí porque eso les contagio alegría emoción con entusiasmo ahí está gracias por sus bonitos bonitos comentarios recuerden que este bonito programa está patrocinado por mezcal curicua la ropa moda artesanal aresa que son estas bonitas blusitas que voy a lucir a partir de hoy gracias a mi patrocinador aresa ropa artesanal aresa mezcal curicua y claro nuestra revista prestigio musical y no podía faltar marisol boots así es marisol boots una una de las mejores marcas una de las mejores tiendas una de las mejores marcas marisol boots recuerden que estamos en vivo en vivo y en directo aquí en este bonito programa chicanos tejanos mexicanos un saludo a todos mis paisanos ahí a partición de los que querían que bailara ya bailé saludos para monita ramona cuñas de corpus christi para jose guillermo dominguez posado para maría jaimes aguimar álex saludos cordiales para álex aguilar para la agrupación de los consentidos de tierra caliente de la región calentana sí señor puro tierra caliente clarita jiménez en cuatro meses cumplo cuarenta y un años anita ay dios cuarenta y un años señora de las cuatro décadas no le quite años a su vida póngale vida a los años que es mejor chiquito bueno ya me refresqué ya me hicieron sudar otra vez con la bailada ahorita voy a agarrar calorcito nuevamente con mezcal curicua porque estoy esperando la visita de mi amiga claudia que viene aquí a cabina y por ahí estaremos entrevistándola haremos un bonito programa nos va a estar cantando en punto de las ocho de la noche para que estén muy pendientes solo vine a avisarles que estaré con ustedes a las ocho de la noche y que ya salió la nueva edición de revista prestigio musical sexta edición con este nombre gracias a la Mastregona Mex gracias a Moda Artesanal Areza y a Marisol Woods patrocinadores oficiales de nuestro bonito programa junto con mezcal curicua hasta ratito a las ocho de la noche los espero besitos besitos para todos ustedes dios me los bendiga pórtense bien y si se portan mal me invitan ok a las ocho de la noche los espero aquí en este bonito programa nuevamente hoy a las ocho de la noche con una invitada muy especial besitos hasta ratito a las ocho de la noche a las ocho de la noche a las ocho de la noche